Las aguas del océano Epis se agitaban con furia en la oscuridad de la noche. La lluvia caía con fuerza en el mar. Mara, Nías, observaba desde la torre del castillo de Ascri, con su belleza legendaria. Muchos cuentos y canciones así descritó, acerca de la reina noble, como la llamaban, debido al amor que mostraba por su gente. Poseía una figura llamativa, tenía la piel blanca y el cabello largo. Sus ojos con la violeta eran únicos. La responsabilidad de ser reina de Ascri la cayó en ella a los ocho años, luego que sus padres fueran signos en tierras lejanas, a pesar de aquella tragedia. La reina Mara ponía su deber primero que nada. Su gente agraba su sonrisa y la bondad de sus ojos, pero esa noche reflejaban algo sombrío, una especie de terror y septumbre. Se encontraba parada con sus brazos derechos, apoyando contra el grueso, un pilar de una fina piedra, blanca. El delicado camisón de dormir que llevaba puesto, le cubría hasta más abajo las rodillas, y ondeaba debido al intenso viento. Al parecer, iba a ser noche de tormenta, nada nuevo en Ascri, considerando que la ciudad estaba en medio del océano, alejada del continente Galera. La reina, la reina, no se sentía bien, pues en su interior una angustia se acumulaba. Desde hace mucho tiempo, una lágrima comenzó de sentir desnudar, pasando por su mejilla hasta caer y desaparecer en el mar. Ella observaba como el viento, avanzaba y paraba a las horas de golpe. Pero cuando encontraban con los pilares de piedra que sostienen la superficie de la ciudad, Hans Starr se encontraba parado frente a la estatua de Lea en la Plaza de los Dioses como Capitán de la Guardia Real. Su deber conlleva la protección y seguridad de la reina, y lo nombra alto y fornido. Su rostro podía considerarse atractivo, pero su tracos duros le daban una apariencia intimidante. Su cabello negro y hueso estaba empapado por la lluvia, mientras sus ojos azules resplandecían bajo sus pobladas cejas. Se encontraba con las afueras del castillo en medio del rectángulo que daba la forma de la plaza. A pesar de su evocado nombre, la plaza de los dioses era bastante modesta. El suelo de piedra gris y poco llamativa, dos filas de arbustos formaban una línea a la derecha y una izquierda del rectángulo. Sin duda, el atractivo del lugar y la razón por la que era venerado por sus ascrianos se debía a la estuata de Lea, que se dirigía sobre la base del medio de la plaza. Monamente, respetaba a la diosa sosteniendo. Antónimo. ¡Gracias!